Lo de Cataluña está muy mal, yo lo último que acabo de oír aquí siento que no estoy nada de acuerdo. Sánchez es un miserable, Sánchez es un traidor, va a traicionar lo que haga falta y para que le firmen los presupuestos está dispuesto a todo. ¿A qué está dispuesto? Primero, esta gente, y Sánchez, además que lo ha dicho expresamente, no está dispuesto a cumplir la ley. Eso para empezar. Para seguir, tiene al Poder Judicial, que es en este momento el único importante, luego hablaré de otra cosa, porque hay otra persona que sí podría arreglarlo, pero no tiene lo que hay que tener para ello, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, es que está comiendo en la mano de este traidor y se ha allanado completamente a todo lo que le ha pedido, no sé cómo no les da vergüenza. El Tribunal Supremo está ya completamente superado. Ahora la batalla, importante, porque luego el Consejo General del Poder Judicial, en que la gente del PP tiene mucha confianza, no sé por qué, porque no sirve para nada, y en todo caso para cosas muy pequeñitas, la batalla está en el Constitucional. ¿Y qué va a pasar en el Constitucional? En el Constitucional, señoras y señores, lo que va a pasar es lo siguiente. Están, tanto el Partido Socialista como Podemos, intentando reclutar a una serie de, no digo magistrados, porque ahí ni siquiera hace falta que sean magistrados, basta con que sean, digamos, juristas de prestigio. ¿Y quiénes son los juristas de prestigio? Pues los amigos de Podemos y los amigos de Sánchez. Bien, entonces, a esta panda de traidores la van a meter en el Constitucional donde van a tener mayoría. ¿Y qué van a hacer cuando tengan la mayoría en el Constitucional? Pues cuando tengan la mayoría del Constitucional van a poder hacer lo que les dé la santísima gana. Pero, sobre todo y ante todo, y ya lo he dicho aquí un día, pero lo vuelvo a repetir otra vez, lo primero que van a hacer, bueno, lo primero que van a hacer es el tema de Junqueras, que van a decidir que ha sido injustamente condenado y que, por lo tanto, es un mártir de la libertad. Este nazi, este, bueno, en fin. ¿Cómo se decide que ha sido injustamente condenado si ya tiene una sentencia firme? ¿El Tribunal Constitucional puede decirlo? ¿Puede decir que no está conforme? El Constitucional va y dice lo que ha dicho el Supremo. El Constitucional va y dice, Esa sentencia, ahí no ha habido, por supuesto, rebelión. No ha habido sedición, ni ha habido nada, por lo tanto, está injustamente condenado. Y es un mártir de la libertad. ¿Y se le ponen libertad? Bueno, libertad prácticamente ya está. O sea que no... Pero vamos, libertad en cualquier caso. Bueno, eso es lo primero. Pero, perdón, viene lo más importante. Perdona, viene lo más... ¿Qué? ¿Perdón? Que no, que no. Bueno, vamos a ver. Perdóname, ¿sabes que dentro de ese fragor con los que expone las cosas y la catastrofista que te pones alguna vez? Es que me voy casi deprimido. Pero, ¿qué catastrofista? ¿Qué me dices? Pero es que no tenéis ojos, no tenéis ojos para ver lo que está pasando. Roberto, el Constitucional... Bueno, pero déjame, déjame hablar. El Constitucional lo va a dominar la izquierda. Y si no sabéis esto, en el Partido Popular es que no sabéis dónde tenéis la mano derecha. Señores, 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 que llevan ustedes micrófono, que no hace pagar nada, que peguen berridos. Vale, bueno, pues no da morir. ¿Quieren un megáfono para que nos oigan mejor desde casa? No da morir, no da morir. Nos ahorramos el micrófono, ¿eh? Venga, calma, nos calzamos y seguimos. Lo más importante, y esto no lo digo yo, porque yo no soy jurista, pero me lo han dicho una serie de constitucionalistas que son los mejores de España y los quintos de Alemania. Bien, lo que van a hacer, lo verdaderamente importante, es que van a sacar un concepto que una serie de abogados españoles pagados en Venezuela, pagados primero por Chávez, después por Maduro y después en otros países como Evo Morales y tal, les han sacado un concepto estos abogados españoles que se han llevado una pasta y nadie sabe quiénes son. Sí, pero te quiero decir que no salen en los medios. Bueno, pues estos tíos han sacado una cosa que se llama la... Vamos a ver, quiero decir la palabra jurídica exacta. El tema es cosoberanía, soberanía compartida. Soberanía compartida, sí. Señoras y señores, tengan ustedes en cuenta, soberanía compartida, aunque los del PP, como el osito de peluche de su jefe, no manda ni en su propia casa, donde en todos los sitios le están saliendo, menos sabe de esto. Bueno, soberanía compartida. ¿Qué significa la soberanía compartida? Que le van a dar a Cataluña y al País Vasco la soberanía compartida. ¿Y qué van a hacer los traidores del Tribunal Constitucional? Van a decir que esto es constitucional. Y que además, como es un adendum al artículo 2 de la Constitución, no necesita ser aprobado en el Parlamento por una mayoría importante. Bien, entonces, esto es lo que van a hacer. Y a partir de ahí van a hacer un referéndum. Sánchez va a hacer un referéndum que no lo va a hacer la Generalitat y no lo va a hacer el PNV en el País Vasco, sino que lo va a hacer el Gobierno. Es decir, lo va a hacer Sánchez. Y va a hacer un referéndum en Cataluña y otro referéndum en el País Vasco. Con lo cual, estos señores, que en un referéndum... ¿Va a hacer un referéndum en Cataluña o sobre Cataluña en toda España? No, 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 no. Usted ha dicho, va a hacer un referéndum en Cataluña y otro en el País Vasco. Me estoy explicando más. Me preguntáis, ¿va a hacer un referéndum en España sobre Cataluña y sobre el País Vasco? ¿Se va a hacer un referéndum en Cataluña el que quieren? ¿Sólo para los catalanes? ¿Los nazis de la Generalitat? ¿Sólo para los catalanes? Hombre, claro, solo para los catalanes estaría bueno. Y solo para los vascos. Eso es lo que va a hacer este traidor a España. Y, bueno, esto es lo que hay. Luego, después, hay una cosa que me temo que lo habéis hablado antes, pero esto no puedo dejar de señalarlo porque es un mensaje que está en todas las redes sociales que ha hecho un abogado muy conocido, Gil de Pisa, un mensaje a su majestad que sí quisiera que lo conocieran ustedes. Y esto es lo principal. Que vayan a pensar que Sánchez va a hacer algo por España. Que si aprueban los presupuestos, los dejan de aprobar. Lo que va a hacer, si, como dices, que a mí no me salen exactamente esos números, porque los números que yo he visto que valen algo, lo que dan para Cataluña es que RC sube, no mucho, pero sube, que Junpercat baja. Vamos a verlo. ¡Gracias!